En este vídeo voy a mostrar como se instala el circuito de Switch para que una consola Playstation sea compatible con el PSIO. Lo más importante es que nuestra Playstation tenga puerto paralelo. El modelo SPF H9000 y la PS1 no lo tiene. Tendremos que desmontar la consola. Hay que quitar los 6 tornillos que hay en la parte inferior. Abrir la consola. Desconectar los dos cables de la unidad de CD. El cable de los mandos. Y el cable de la fuente de alimentación. Quitar otra serie de tornillos y apartar el protector metálico. Quitar por fin los últimos tornillos y sacar la placa base de la carcasa. Vuestra consola no será la misma que la del vídeo, pero los pasos básicos serán los mismos. Hablando de cosas que no son las mismas, hay que mirar cual es la revisión de nuestra placa base. La instalación del circuito Switch es distinta según cada revisión. Así que seguramente este tutorial no te sirva para tu consola, pero si te servirá de guía para saber si puedes instalarlo por ti mismo. Sabiendo la revisión de nuestra consola, descargamos las instrucciones de la web de PSIO y seguimos sus pasos. Cortamos una pista cerca del puerto paralelo, otras dos pistas cerca del centro rascando las vías para descubrir el cobre. Al igual que hay que rascar estas otras dos vías cerca de un lado. Después hay que colocar el circuito Switch en una zona concreta. Cortar cables a la medida adecuada y soldar los puntos del circuito con determinados puntos de la placa base. Cortar cables a la placa base. Cortar cables a la placa base. Dependiendo del punto será más o menos fácil hacerlo. Algunos a ser pequeños y próximos a otros serán algo más difíciles. Con esto ya se habrá hecho la instalación. Solo queda volver a montar la consola, en el orden inverso en el que la desmontamos. En mi opinión no es una instalación difícil. Cualquier novato sería capaz de hacerla con herramientas básicas. Pero es importante tener un soldador de punta fina. Espero que este vídeo te haya ayudado. No olvides ver el análisis que hago del PSIO. Y si te ha gustado, compártelo y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!